Trabajadores del área de Vectores ampliaron su bloqueo hacia la Avenida Independencia en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, esto debido a que las autoridades del gobierno del estado no han dado solución a sus demandas. Esta acción provocó congestionamiento vial considerable en la zona. Los trabajadores cumplen ocho días de protestas, actualmente mantienen un campamento sobre la calle Violetas, frente a las oficinas de los servicios de salud de Oaxaca en la colonia Reforma y frente a las instalaciones ubicadas en la calle JP García, en el centro histórico. Al principio de su jornada de protesta llegaron a las oficinas en la colonia Reforma, este lunes 16 de noviembre se trasladaron a la calle de JP García. Sus demandas siguen siendo la distitución de David Concha Suárez de la Dirección de Administración y de Jorge Concha Suárez de la Jefatura del área de Vectores. Además piden el pago a terceros institucionales, así como el pago del bono COVID a los trabajadores que no fueron incluidos, la entrega de uniformes. También exigen la distitución de la jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 4 en la región de la costa, a quien señalan de estar coludida con los hermanos Concha Suárez. Con edición de Daniel Aventaño para Telebus Televisión, Jorge Acevedo. Con edición de Daniel Aventaño para Televisión, Jorge Acevedo.